Bueno y después de este parón involuntario, este parón en el que la gripe me atrapó, me abrazó de una manera increíble y me dejó prácticamente sin voz, retomamos micrófono abierto y como no, hoy es martes, estamos ya a puntito de terminar enero, estamos a 30 y arrancamos como siempre con música, con buena música de ayer, de hoy, la de siempre. Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla, que pensemos despacio, quedamos deprisa y caminemos con la frente alta. Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma, blanca ropa, de cama, de té, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, como de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel, y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. De su parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol, que deja ciego, cambia en un instante, la forma en que los cuerpos toman aire para el tiempo. Así que atentos todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Y al menos quede el recuerdo, de aquel momento que fue perfecto, no pa' acabar y claqué. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de sol, que deja ciego, cambia en un instante, la forma en que los cuerpos toman aire para el tiempo. Bueno, ellos eran Copacabana y Eizal, mejor dicho. Bueno, pues nos vamos con esas notas de prensa, perdón, desde el ayuntamiento, esas notas de prensa que ellos emiten. Así que nos vamos con esta primera, política social evitó el desahucio de 49 familias en 2017, mediante la concesión de ayudas y alternativas de alojamiento. 33 de las familias permanecen en sus viviendas con ayudas municipales, mientras que a 16 familias se les ofreció pisos de acogida y otros recursos. A lo largo de 2017, el Departamento Municipal de Policías Políticas y Salud Pública evitó el desahucio de 49 familias vitorianas, gracias a las ayudas que concedió y a las alternativas de alojamientos planteadas para impedir que se quedaran en la calle. De los 49 casos en los que intervinieron en los servicios sociales, en 33 de ellos consiguieron que las familias permanecieran en sus viviendas con las prestaciones de ayudas municipales, mientras que a 16 familias se les ofreció otras alternativas, pisos de acogida y otros recursos. A las 33 ayudas de tipo económico concedieron 2017, en concepto de desahucios políticas sociales, dedicó un total de 36.483 euros, lo que supone una media de 1.105 euros anuales por familia. Estos datos demuestran que el Ayuntamiento hace seguimiento de las familias que, lamentablemente, se ven abocadas a esta situación. Es cierto que solo trascienden los casos más mediáticos, pero desde políticas sociales realizamos una labor sorda y permanente que ha salvado a muchas familias, explica el concejal Peyo López de Amunay. Victoria Gastei cuenta desde el pasado o desde el año pasado con un nuevo programa de prestaciones municipales diseñado a propuestas del actual Gobierno, que como gran novedad incluye ayudas para evitar desahucios. Así, desde entonces, las prestaciones de viviendas contemplan una ayuda específica destinada a ese fin. Además, desde 2017 existe la posibilidad de que las profesionales de los servicios sociales planteen situaciones de excepcionalidad para el reconocimiento de las ayudas. En el caso de las unidades convencionales en riesgo claro de pérdidas de vivienda o de desahucio porque la situación económica familiar no permite hacer frente a gastos de alquiler. La ciudadanía debe tener la tranquilidad de saber que los servicios sociales siempre están ahí para hacer una valoración de la situación de las familias en riesgo, echarles una mano y prestar apoyo. Son las garantías de que nadie se va a quedar en la calle. La labor que realiza es encomiable y así debe ser reconocida, concluye López de Amunay. Decir una vez más que son las notas de prensa que nos envían desde el ayuntamiento de Gasteiz. Nos vamos ahora con más música. ¡Suscríbete al canal! 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 Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz. También deciros que tenemos las notas totalmente desarrolladas y las tenéis ahí, que podéis leerlas, mejor dicho, en nuestra página de Facebook, en micrófono abierto de lunes a jueves. Y nos vamos con esta otra nota y es Vitoria Gasteiz celebra este fin de semana el hermanamiento con Angulema, con conferencias, talleres y cuentacuentos. El Ayuntamiento de Vitoria celebra un año más su hermanamiento con la ciudad francesa de Angulema, programado para este primer fin de semana de febrero. Diferentes actividades que pretenden mostrar el talento creativo que hay en nuestro municipio. Si el pasado fin de semana medio centenar de vitorianos y vitorianas viajaban hasta Angulema para conocer en vivo su reconocido festival internacional del cómic, ahora van a poder disfrutar en un amplio programa de acciones que comienza el jueves 1 de febrero con una conferencia del escritor Antonio Altirriba en el Centro Cultural de Montermoso a las 17 horas. Altirriba disectará sobre la especial relación que han tenido y tienen las dos ciudades a través del mundo del cómic. El sábado 3 de febrero la actividad se trasladará a la calle. Así, a las 11 de la mañana, la Plaza San Miguel, en la calle Correría, acogerá dos iniciativas. Por un lado, se realizará una experiencia de dibujo en realidad virtual en la que los asistentes podrán dibujar con unas gafas de 3D en las que el lienzo será su imaginación y los pinceles sus manos. Una acción que mezcla creatividad e innovación a cargo de Iñaki Amurrio. En la librería Zuloa, en la misma hora, habrá otro espacio creativo abierto para familiares con niños y niñas que podrán realizar sus propias creaciones de la mano de saludos al pollo. La jornada contará también con un taller de carteras de cómic que se realizará en la tienda Iransu Itzu, en la calle Correría 34. Es una actividad dirigida a mayores de 8 años en la que podrán confeccionar sus propias carteras. El aforo es limitado por el orden de llegada. Por último, a las 12 de la mañana, el Centro Cultural Montermoso acogerá un cuentacuentos muy especial de la mano del escritor Pachi Zubiarreta y el pintor Mincho Cemillán. Una actividad trilingüe que despertará la imaginación de personas de todas las edades. Bueno, pues ya sabéis que tenéis esta cita para este próximo fin de semana. Así que, bueno, pues un poquito más de música, cogemos aire. Yo puedo toser un poquito y carraspear con esta gripe, caray, qué pesadita que es. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, pues con este Please Don't Stop the Music de Rihanna seguimos donde estábamos, seguimos en el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz y es que el Alcalde lanza un escucha, te escucha. Nos dice que desde un espacio nos invita a que mantengamos una nueva relación con él a través del Ayuntamiento porque desea un Ayuntamiento con constantes conversaciones con la ciudadanía que escuche lo que solicita y que tomes decisiones basadas en nuestras necesidades y preferencias que facilite nuestra colaboración, la mejora de los servicios que presta, que comunique lo que decide y lo que haga de forma abierta y transparente. Esto me suena a mí, a otro mensaje por ahí lanzado también. Y nos invita al buzón del Ciudadano, que lo utilicemos, el buzón del Ciudadano el medio que canaliza las peticiones o sugerencias y también aquellas aportaciones que transmites o que transmitimos a través del teléfono el 010 o bien el 945 16 11 00 y en todas las redes de oficinas de atención a la ciudadanía. Bueno, esto es el mensaje que lanza el alcalde de Vitoria Gastei. Nos vamos a la agenda para esta semana y nos vamos para hoy, mejor dicho, para hoy. Para mañana miércoles, que siempre hemos adelantado. A las 7.30, Mercado del Acua Arriaga. A las 9, Comisión de Hacienda. A las 10, Lo Mejor de Vitoria, Visita Guiada. A las 11.30, Mesa de Concentración. A las 12, Comisión de Seguridad Ciudadana, Administración y Administración Local. A las 17 horas, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A las 18.30, Taller Decora tu Lápiz en la Ludoteca del Centro Cívico Judit Mendi. A las 19, Cine Documental. La directora Irache Fresneda nos presenta. Irrinchi Aren Oyartsu Nak. Ya siento, pero mi euskera no es muy fluido. Y a las 17.30, Emont Hermoso. Futuros Imperfectos. Dice Distopia y Cine Proyección. Esto en cuanto a la agenda de mañana. Recordaros que todas estas noticias también las tenéis en nuestra página de la avisora del programa de micrófono abierto de lunes a jueves. Así que, si tenéis alguna duda o cualquier cosa, vais directamente allí y allí las leéis tranquilamente. Nos vamos con un poquito más de música mientras yo preparo esas noticias de Euskadi que nos lanzan desde el Departamento de Seguridad de la Air Sancha. Así que, con otro tema de los de antes. Esta es Lady Gaga. Esta es la primera pregunta. ¡Gracias por ver! 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 Bueno, era Echidán y Superfect. Nos vamos a cruzar... allá por los... allá en de los mares Si nos vamos hasta México, le damos la bienvenida una vez más a nuestro compañero, amigo y colaborador, Carlos Aguirre Romo, a ver qué es lo que tiene que contarnos desde allí, desde México. Raúl Isidro Burgos allá en Ayotzinapa Guerrero, que han pasado ya cuatro años y aún no se sabe absolutamente nada de ellos, es como si hubieran sido abducidos por algún objeto volador no identificado. Y bueno, pues no solamente estos jóvenes han padecido las situaciones graves, terribles que se viven en la República Mexicana. Se ha dado a conocer que de los más de 30 mil desaparecidos que se tienen en la República Mexicana, el 40% de ellos son de jóvenes que oscilan entre los 15 y los 29 años de edad. Está el caso muy sonado en estos días de un jovencito en la Ciudad de México de nombre Marco Antonio, que su único pecado, su único delito fue haber pedido a una persona que le tomara una selfie en un graffiti, porque al joven, bueno, pues aparte que le gusta la poesía, a Marco Antonio es cinta negra en taekwondo, a Marco Antonio le gusta el arte, es estudiante de la preparatoria número 8 que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues al momento de estarse tomando esa fotografía, llegaron policías de la Ciudad de México, ciudad que pues está al frente en el gobierno Miguel Ángel Mancera, que llegó por los colores del PRD porque no está afiliado a ese instituto político y bueno, pues ahí un policía inmediatamente lo incriminó de que estaba queriendo asaltar la persona a la cual se le pidió que tomara esa foto, inmediatamente dijo que no, que solamente le estaba tomando una foto y el policía siguió insistiendo en que este joven Marco Antonio, pues este niño, 17 años, estaba robando y bueno, pues se defendió Marco Antonio, dijo que no era cierto, que no estaba haciendo nada malo, llegaron más policías, el número de 4 y bueno, pues le dio miedo a este joven que intentó correr, lo detuvieron, lo golpearon fuertemente porque uno de estos gorilas llamados policías en la Ciudad de México le dio un golpazo en la cara, traía un casco, al parecer era de los policías que andan en motocicleta, llegó al suelo, lo empezó a golpear, este joven le dijo que si él como policía lo golpeaba, también él como ciudadano lo podría golpear, se envalentonó el policía, le dijo, a ver, golpeame, y este joven, experto, cinta negra en artes marciales, pues aunque estaba tirado en el piso, le dio una patada, lo que enfureció a este policía y a los demás, y se comenta por parte de testigos que fue golpeado brutalmente, a todo esto, nunca lo llevaron a la agencia del Ministerio Público, su amigo que estaba con él pidió que se lo llevaran también en la patrulla, no lo quisieron hacer, dio aviso a su familia, anduvieron buscándolo por varias agencias del Ministerio Público, y no lo encontraron hasta el día de ayer Patricia, casi una semana después, en otro estado, en el Estado de México, cercano a la Ciudad de México, donde ya también había sido detenido por algunos policías, porque lo veían que no andaba en sus cabales, pensaban que se pretendía suicidar, no sabía su nombre, no sabía quién era, no sabía dónde estaba, y después de haberlo llevado al Ministerio Público, lo volvieron a soltar con todo y que era un menor de edad. El día de ayer, y entre la presión de la opinión pública, a través de redes sociales, de organizaciones, a través de la página change.org, que apenas subieron la petición para que Miguel Ángel Mancera regresara con vida a este joven, más de 25 mil firmas ya habían hecho lo propio, y bueno, pues se dio a conocer que estaba por allá en Tlanepantla, en el Estado de México, los policías inmediatamente se dieron a la búsqueda, lo detuvieron, y ahora, tristemente, este jovencito, que sigue sin saber quién es, no sabe su nombre, no reconoce, no ubica, no está en sus cabales, pues ha sido recluido a un hospital psiquiátrico. ¿Qué le harían esos policías que ahora, pues salen en redes sociales, en un video, que ellos son inocentes, que ellos no le hicieron absolutamente nada a ese niño? Pero quienes conocemos sobre lenguaje corporal, sobre microexpresiones, sobre programación neurolingüística, pues nos damos cuenta perfectamente que están mintiendo, y cualquier experto en estas ciencias, pues se lo puede corroborar. Así es que preocupante, preocupante el futuro de los jóvenes en la República Mexicana, con esta terrible dictadura que día a día siguen desvelando varios medios de incomunicación, varias organizaciones que están, pues investigando la administración de Peña Nieto, todos los actos de corrupción que tienen con este flagelo a la República Mexicana. Yo me despido, nos escuchamos el día de mañana, te mando un gran beso, Patricia, nos da mucho gusto que ya estés nuevamente activa y que estés mucho mejor de salud. Hasta mañana. Bueno, intentamos recuperarlo, intentamos recuperar a Carlos Armando Gómez. Noticias RPTV Hola, ¿qué tal, Patricia? Un saludo cordial para ti y para todos los oyentes de micrófono abierto. A esta hora del día, soy Carlos Armando Gómez, para mí es un gusto poder traerles el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Nuestro director Daniel Muñoz se encuentra por estos días en algunos compromisos, así que yo les estaré acompañando a lo largo de esta semana con los informes de El Panorama Nacional de Colombia. Un saludo cordial para ti y para todas las personas que se han derrónado por esto. Y de los carros, uno, 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 uno. Tiene rápido, rápido. Los carros, señores, a la estación. De Caraccter U, aquí llevo tres compañeros nove días de Caraccter U. ¡Cada, bolacha, cadada, bolacha! ¡Cada, bolacha, Caraccter U, por favor! ¡Ven bien, en bien, bolacha, de estación Caraccter U! ¡Ven bien, en bolacha, de estación Caraccter U! Tengo compañero 9 de 10, al barrio 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 9 de 10. Tiene noticias para empezar no son muy buenas, la verdad que en 24 horas Colombia se ha cubierto de luto. Tres ataques contra la policía volvieron a revivir los peores fantasmas de los colombianos. El primer caso se registró en la mañana del sábado, un artefacto explosivo fue activado mientras los uniformados hacían su formación en la estación de policía San José en Barranquilla, la costa colombiana. Los policías que resultaron con heridas menores comenzaron a auxiliar a sus compañeros y en varios audios quedó grabado ese grito de auxilio. La acción terrorista dejó un saldo de 5 policías asesinados y 42 oficiales heridos. A las 4 de la mañana de este domingo, un nuevo ataque que guardaría relación con lo sucedido en Barranquilla, sacudió nuevamente la costa colombiana. Un explosivo fue lanzado contra una estación de policía del barrio Soledad 2000 de Barranquilla que dejó a 7 personas heridas, 4 policías y 3 civiles. A esto se sumó el ataque de la subestación de policía del Corregimiento de Buenavista en Santa Rosa Sur de Bolívar. En el hecho perdieron la vida los uniformados de la policía Manuel Galvis Contreras y Ferney Alexander Posat. Al respecto de estos ataques terroristas, se refirió el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Visité a varios de los heridos, dos heridos graves, pero me dicen que están fuera de peligro y otros 39 que están heridos, pero no son heridas de gravedad. Este cobarde y alevoso atentado no va a quedar impune. Y es que el repudio del país es total ante tales hechos terroristas que acaban con la tranquilidad y la vida de los colombianos. Una voz que se ha hecho sentir en el país es la del ex ministro de Defensa y ahora candidato a la presidencia de la República, el doctor Juan Carlos Pinzón, quien se refirió a estos hechos que no pueden tener contemplación en el país. Sea quien sea, el autor, los autores materiales intelectuales deben caer, deben pagar ante la justicia. Y no pueden aspirar, como ha venido ocurriendo, a impunidad. El problema que estamos teniendo en el país es que ha venido incrementándose la sensación de impunidad. Impunidad significa que los delincuentes cometen delitos y sencillamente no pasa nada. Y eso, por supuesto, empieza a ser un problema muy grave. Ahí es donde es necesario actuar con firmeza. El país necesita mano firme. Y es que recordemos que Juan Carlos Pinzón es una voz autorizada para hablar de estos temas, ya que como ministro de Defensa tuvo grandes resultados con ataques a estas células guerrilleras del ELN, grupos armados y Bacrin. Paz en la tumba para estos hombres que servían a la paz. En otras noticias, un estudio reveló que en 2016 unos 44.4 millones de toneladas de tecno basura terminaron en basureros. Es decir, que el planeta arrojó a la basura 180 billones de pesos. De acuerdo con la ONU, en 2016 en Colombia se botaron 275 mil toneladas de tecno basura, con las consecuencias ecológicas, sociales y ambientales que esto trae. Al respecto, se pronunció el ministro de Ambiente de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Estos aparatos son altamente contaminantes cuando se desechan, cuando han tenido ya su vida útil. El Ministerio de Ambiente expidió la política nacional de manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Claro que sí, muy importante, pero hay empresas que aún no cuentan con el conocimiento, como EcoSolves, soluciones ambientales, que buscan la manera de desechar adecuadamente estos residuos. Escuchemos a Mario Castilla, gerente de EcoSolves. La empresa privada continúa muy interesada en hacer la correcta disposición de estos elementos, pero no encuentran las firmas adecuadas. Nuestra compañía está yendo de la mano con el sector privado para poder hacer estas recolecciones. Lo que estamos haciendo son charlas de capacitación, brigadas de recolección y mucha comunicación para concientizar y sobre todo que sepan cómo hacer la correcta disposición de esta cantidad gigante y creciente de residuos tecnológicos. En 2018 se espera que a nivel global haya alrededor de 50 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Continuando con más información, Patricia, te cuento que la ONU en su último informe resaltó que a nivel mundial las mujeres ganan un 23% menos que los hombres, una problemática que prioriza el Ministerio de Trabajo colombiano en busca de reducir la discriminación laboral femenina que afecta al país. Estas fueron las declaraciones de Griselda Restrepo, ministra de Trabajo en Colombia. Es un dolor de cabeza para las mujeres, pero es un dolor de cabeza para el país. No puede ser que en pleno siglo XXI nosotros todavía tengamos empresas que ante un mismo empleo le paguen mejor a un hombre que a una mujer y tenemos registros efectivamente y denuncias que ha sido así. Y es que aquí en Colombia 70 de cada 100 hombres tienen empleo, pero solo 49 mujeres tienen alguna ocupación. Por eso a propósito de las campañas que se están realizando para el Congreso de la República, la aspirante al Senado por el Centro Democrático Eva María Uribe liderará esta tarea. Sobre todo en el sector privado. En este caso los hombres y las mujeres son tratados de manera desigual. Creo que es necesario establecerle al gobierno plazos para que cumpla las leyes ya existentes y plantee una política clara y unos objetivos de política pública clara en pro y defensa de la mujer. Esperemos que con esta labor se logren reducir estos índices que aún se aferran al mercado laboral colombiano. Continuando con más información, Colombia es un país rico en fauna, flora y fuentes hídricas. Recursos naturales que hoy enfrentan una grave amenaza por el uso excesivo e ilegal del mercurio. Este elemento está golpeando la salud de miles en el mundo. En esta parte de Sudamérica, Colombia y Perú por medio de su Amazonía se ven afectadas. De acuerdo a un estudio patrocinado por la Universidad de Stanford de los Estados Unidos, él mismo reveló que esta zona de Sudamérica es una de las áreas más contaminadas por el mercurio usado en la minería ilegal, ilegal. De todo esto habló el viceministro de Minas y Energía, Carlos Andrés Cante. Encontramos cerca de 2.000 plantas de beneficio a lo largo y ancho del país, concentrado fundamentalmente en Antioquia, Chocó, Córdoba, Caldas, esos municipios que tienen esa mayor problemática, nariz y causa. Estas plantas de beneficio que utilizan mercurio y que por lo general benefician mineral extraído de manera ilícita. Según Federico Molina, médico toxicólogo, el investigador de los efectos del mercurio en Colombia, las alarmas por la utilización del metal están encendidas. Una persona con mercurio se detecta de dos maneras. Uno, que la persona manifieste dolor de cabeza, manifieste pérdida de la memoria, insomnio, impotencia, dificultades para la concentración. Y en exclusiva nos adentramos en un campo de extracción de oro y consultamos con Dania Alejandra Marimbaos, minera de la zona. Su respuesta sorprende. Mi padre va a cumplir 60 años, toda la vida ha sido minero. O sea, es una persona normal, tiene su deporte, tiene su físico normal, no sufre de ninguna enfermedad. Pues bien, el mercurio se convierte en una amenaza, una contradicción entre los sí y los no. Lo único que debemos esperar es que Colombia no viva una tragedia como la de Japón con más de 45 personas muertas, 111 víctimas y más de 400 casos con problemas neurológicos. Y bien, este ha sido el panorama nacional de Colombia. Patricia, desde la agencia de noticias RPTV, para mí ha sido un gusto enorme poder estar contigo a esta hora del día con toda la información de Colombia y de la agencia de noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Hasta pronto. Bueno, pues vamos a ir dejando esta canción que a mí me gusta mucho y nos vamos a ir con esos titulares, bueno, pues titulares nacionales. Nos vamos con ellos. Estaba haciendo un poquito de tiempo mientras los busco, pero bueno, que están ahí, que están de sobra ahí. Así que allá vamos. Bueno, pues que sí, que sí, que los encontré. Ya me voy notando la voz cada vez un poco más pilladita, pero bueno. Vamos con el periódico.com, eh. Puigdemont abocan a Esquerra Republicana y Jürgen Percat a desobedecer. La reacción del gobierno empuja a Esquerra a facilitar la investidura sin Puigdemont. Otro de los titulares es el gobierno mira con reojo al TC y a Torrense. Nos vamos a un diputado de Esquerra Republicana viaja a Bruselas, viaja de Bruselas a España con un paquete dentro. Puigdemont teme por su vida. Es uno de los titulares que, por cierto, como el titular está así un poco ambiguo, bueno, pues diremos que se contó, eh, Jorge Bestringer el viernes en Al Rojo Vivo, para que nos sintemos un poquito, ese es el titular que dio. Los, eh, y las misteriosas fotos de Puigdemont en Instagram. El escándalo, investigación en Alemania, escándalo en el uso de cobayas humanas en la industria del automóvil. Y OT, 2017, la gala de Eurovisión al minuto. También la tenéis ahí, una jueza flamenca acaba de liberar a Julián Muñoz. Agrio enredo entre José Andrés e Ivanka Trump. Y Dulcea, escanea y otras influencer en el desfile de apertura de la 080. Y 3.000 mujeres ahora en la caja Pandora. El Me Too Español. Así que, mmm, creo que esto nos va a dar mucho que hablar el Me Too Español. Bueno, nos vamos, eh, ya, hasta, hasta mañana. Yo os dejo y espero haber recuperado un poquito más esa voz que, que espero que cada día la tengo mejor. Sigo con los antibióticos. Dios mío, qué gripe tan horrorosa ha venido este año. Klim Bandik, I Miss You, con Faith Julia Michaels. Eh, os dejo. Hasta mañana. Un beso enorme para todos vosotros. Un beso enorme para todos vosotros. Un beso enorme para todos vosotros. No, 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 no. No, 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 no. And when I find the pictures, so I hardly ever took them. Got them shaved on my mind from the bedroom. So that way I can't forget your skin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!